Ghost Blau presenta El origen, capítulo 8 Las generaciones de la Tierra, la escala cósmica Todo en el cosmos está relacionado Así, cada uno de los planetas del universo cumple una función muy importante que sólo él puede cubrir Los planetas son seres vivos que nacen, crecen Se desarrollan, enferman y algún día mueren Durante su larga vida distintas civilizaciones ocuparán ese planeta y se establecerá una simbiosis entre él y la humanidad que lo puebla Si el hombre evoluciona, el planeta también lo hará Pues al ser respetadas las leyes de la naturaleza ésta se desarrollará en toda su plenitud y armonía Pero volvamos a la Tierra El hermoso planeta azul es muy joven aún Sin embargo, puede ya contarnos una vasta historia al albergar a lo largo de su existencia a tres generaciones de seres humanos Una generación de un planeta es un colectivo de personas o espíritus que deciden realizar una tarea común durante un periodo de tiempo Al cabo del cual, si en su mayoría han alcanzado el objetivo se produce el cambio de generación de esa mayoría a una etapa superior en la escala evolutiva Si no lo han logrado, pasarán únicamente aquellos que hayan realizado durante sucesivas encarnaciones un esfuerzo mantenido con lo que su ser integral tendrá una vibración acorde a la nueva etapa Cada generación tiene un plazo previsto por el colectivo En el caso del planeta Tierra, ese plazo suele ser de 25.000 años que es el tiempo que tarda vuestro Sol en dar la vuelta alrededor de la estrella Alción de la constelación de las Pleiades En la Tierra hay vestigios de vida humana que se remontan a unos 600 millones de años Desde esa época aproximadamente, la evolución del planeta permitía la vida de seres humanos en algunas zonas de su corteza por lo que hombres de Apu transportaron, en sus naves pequeñas comunidades de hombres de distintos grados de evolución cuyos planetas de origen estaban sufriendo cambios que los hacían inhabitables, indefinida o temporalmente Estos hombres encontraron en la Tierra un sitio donde vivir durante un tiempo hasta que pudieron ser llevados a planetas en condiciones de albergarlos definitivamente Esta es la razón de las llamadas huellas erráticas denominación que los arqueólogos y antropólogos han asignado a aquellos vestigios que según la cronología establecida académicamente no podían estar ahí Valga como ejemplo el descubrimiento que realizó Stanley Taylor en las orillas del río Paluzzi, en Estados Unidos donde encontró huellas humanas junto a las de dinosaurios Cuando la antropología sitúa la desaparición de estos animales hace más de 250 millones de años y faltaban aún 247 millones de años para la aparición del primer proto-homínido Hace aproximadamente 3 millones de años fue realizada la primera modificación genética en unos primates que vuestra ciencia denomina como Australopithecus Como consecuencia de esta modificación surgieron después de varios miles de años una nueva especie de seres llamados Pitecantropus con características claramente proto-humanas Por propio desarrollo y asimilación de sus experiencias el Pitecantropus pasó a convertirse en el ser al que se denomina Neandertal u Homo Sapiens con características ya claramente humanas Estos seres fueron sometidos a una segunda modificación genética que dio como resultado la aparición del primer ser humano consciente autóctono de la Tierra el hombre de Cromañón u Homo Sapiens Sapiens Esta nueva modificación afectó al desarrollo del cerebro de los hombres de Neandertal especialmente a la conexión entre el neocórtex y el hipotálamo lo que les posibilitó para ampliar su capacidad intelectual Apareció el lenguaje Se activaron una serie de centros y glándulas que permitieron al hombre luchar contra la adversidad utilizando cada vez más áreas cerebrales Aunque ya nos hemos detenido anteriormente en estos acontecimientos es importante hacer constar que debido a la larga estancia de los hombres de Apu en la Tierra se consideró al periodo de 300.000 años que permanecieron en el planeta como la primera generación de seres humanos que la ha poblado Cuando se marcharon transportaron en sus naves a tribus o colectivos de epitecantropus y neandertales primitivos que coexistían con el Homo Sapiens Sapiens y les llevaron a planetas acordes con su grado de evolución En la Tierra quedaron los Homo Sapiens Sapiens o Cromañón quien durante 150.000 años habitaron el planeta intentando desarrollar sus potencialidades Su trabajo consistiría en aprender a reconocerse a sí mismos como seres independientes intentando controlar su entorno ampliando su capacidad de conciencia para que estuvieran preparados para la siguiente etapa la vida en comunidades sociales Hace aproximadamente 50.000 años comenzó la segunda generación de habitantes de la Tierra Estuvo compuesta por una parte por los Homo Sapiens terrestres ya capacitados para contrastar sus experiencias con otros hombres formando comunidades y por otra por hombres del planeta Urano que por entonces se había hecho inhabitable debido a trastornos ecológicos y gravitacionales Estos trastornos fueron provocados por la invasión de la órbita de Urano por otro planeta desconocido hasta entonces También la acción de los propios uranitas sobre su planeta alterando el equilibrio ecológico y haciendo irrespirable la atmósfera provocó que un gran número de ellos tuvieran que ser trasladados en naves de la confederación de mundos habitados de la galaxia a otro planeta de similar evolución la Tierra Estos hechos marcaron el final de la generación de Urano Así, los uranitas que habían alcanzado el suficiente grado de evolución pasaron a formar parte de una generación un peldaño superior en otro planeta y los que fueron traídos a la Tierra tuvieron que repetir la experiencia no superada y permanecer en el mismo grado de evolución Los más adelantados intelectualmente se instalaron en un continente llamado Atlántida que se encontraba en el Océano Atlántico y del que algunos restos son las Islas Canarias y las Azores Los más retrasados intelectualmente se instalaron en Europa, Asia y África Este grupo de uranitas se mezcló con los Homo sapiens terrestres enseñándoles, entre otras cosas, el uso del fuego Por último, hubo una tercera expedición que completó la segunda generación de la Tierra Estuvo formada por hombres traídos de Marte y de un planeta llamado Lemur Fueron transportados por naves de los hermanos mayores e instalados en el continente que se conocía como Lemuria y del que son restos las Islas de la Polinesia y Japón El continente americano no fue habitado en esas fechas a causa de la inestabilidad telúrica 25.000 años duró esta generación La pauta la marcaron los Atlantes que condicionaron la evolución del planeta y sus habitantes con su filosofía de vida Crearon una sociedad teocrática, tecnológica y colonizadora orientada a la explotación de los otros pueblos menos desarrollados controlando el conocimiento, las materias primas la religiosidad y la economía del planeta Su tecnología dominaba la energía atómica y por otro lado utilizaban sectores de la mente que hoy consideraríamos como paranormales El final de la generación estuvo marcado por la utilización de la energía nuclear en guerras internas y un desequilibrio ecológico a gran escala Se provocaron cambios climatológicos tales que la temperatura del globo aumentó Los hielos se fundieron y se generaron los grandes cataclismos geológicos que las diferentes tradiciones nos han hecho llegar como diluvio universal Los cambios geológicos que marcaron el final de la generación atlante modificaron masas continentales y borraron casi en su totalidad los vestigios de esa generación Atlántida y Lemuria desaparecieron bajo las aguas y los continentes se reconfiguraron al aspecto en que hoy los conocéis Sin embargo, estos acontecimientos no sucedieron de la noche a la mañana Su comienzo ocurrió hace 25.000 años y su final hace aproximadamente 12.000 Durante ese tiempo, naves de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia fueron recogiendo especies animales y vegetales para salvaguardarlas del cataclismo y poder reintegrarlas a su hábitat natural una vez hubiera pasado todo De la misma forma, muchos hombres que habían alcanzado un grado de evolución acorde con el de sociedades armónicas que pueblan otros planetas fueron llevados a ellos para seguir su ascenso evolutivo Por el contrario, quienes no alcanzaron ese grado de evolución tuvieron que repetir sus experiencias nuevamente en la Tierra dando lugar a la tercera generación, la actual la cual está constituida por tres tipos de razas humanas diferentes La raza blanca, compuesta por los terrestres que sobrevivieron al cataclismo y que no habían alcanzado el nivel evolutivo suficiente para acceder al siguiente escalón en la escala evolutiva eran los descendientes de los uranitas que habían sido traídos hace 25.000 años La raza negra, procedente de un planeta que sufrió alteraciones en la órbita alrededor de su Sol como consecuencia de las cuales se vio modificada su masa y su atmósfera lo que provocó que sus habitantes tuvieran que ser trasladados a la Tierra La raza amarilla, procedente de un satélite de Saturno, ya desaparecido Al parecer, la causa de la desaparición fue la incorrecta utilización de la energía atómica que provocó, al estallar, el cinturón de asteroides y polvo que forman los conocidos anillos de Saturno La raza roja es el resultado de un mestizaje ocurrido en ese planeta Junto a todos estos hombres vinieron algunos terrestres de la generación Atlante que antes del cataclismo habían sido sacados de la Tierra por los hermanos mayores y llevados a colonias donde se ocuparon en aprender y practicar un modo de vida basado en el respeto y el equilibrio Estos hombres vinieron a la Tierra como patriarcas y dieron referencias sobre cuál era el objetivo a lograr a la nueva generación que comenzaba El objetivo era el mismo que el de cualquier generación de cualquier planeta aprender a construir sociedades armónicas basadas en relaciones de intercambio justo entre los hombres Aprender a regular las dimensiones inferiores, vegetal y animal basándose en el equilibrio ecológico Aprender a no interferir en la evolución del hombre y del planeta que le sirve de soporte Esta serie no finaliza aquí Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción Todo lo que se recibe es para darlo Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información Muchas gracias